Nosotros volvemos a la zona de la Escuela Dante Ligieri, en Boulevard Oroño y San Juan, porque ahí está nuestra compañera Belén Salvaña, hablando con la directora de la Agencia de Seguridad Vial, Clara García, para preguntarle, ¿qué hacemos para tratar de ordenar el tránsito en la ciudad de Rosario? Especialmente en las horas de ingreso y salida de los chicos de las escuelas. Belén. Así es, Susana. Bueno, desde la municipalidad se hacen acciones, se hacen controles de tránsito, pero también es importante lo que destacábamos antes, el rol de los papás en el caso de las escuelas es muy importante teniendo en cuenta que hay que respetar las normas y quizás, bueno, tenemos que caminar un poquito más. Clara García, ¿cuesta esta sensación de dejar el auto más lejos, caminar un poco, llegar a tiempo a la escuela? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, hay escuelas que han podido organizar mucho mejor todo su entorno del tránsito y creo que tiene que ver con un compromiso de la comunidad educativa para hacerlo. Justamente estamos en una esquina donde está señalizado el cruce peatonal, hay semáforos, está señalizado el prohibido estacionar, el espacio para los transportes escolares, el espacio para el colectivo, para la carga y descarga, para un transporte de caudales porque también hay un banco. Entonces digo, está la infraestructura de señalización y de comunicación para que la respetemos. Obviamente también tienen que estar nuestros controles, pero el compromiso de los papás. Creo que es muy importante destacar, la Ministra de Educación Balagué, Claudia, nos ha habilitado una gran apertura. Vamos a empezar a trabajar con unos 25 colegios que tanto en la zona de Macrocentro como en las avenidas de mucho tránsito son los que requieren esto que decíamos, el compromiso de nuestro rol de inspección, pero también de la comunidad educativa. Los papás, los vecinos, los docentes y los niños que son grandes gestores de hacernos ver lo que no cumplimos. Con el ejemplo que estábamos mostrando hoy aquí en esta escuela de Alvear al 1100, hay una especie de comunión entre lo que es el tránsito y el trabajo que se hace desde la escuela. ¿Pasan muy pocos establecimientos educativos que se preocupen qué es lo que pasa de las puertas para afuera? Este es el más organizado, por lo menos con quien más hemos trabajado ya desde el año pasado y lo tomamos como ejemplo para replicar en otras escuelas. Creo que el hecho de que los papás hagan ronda y no venga un niño por auto, que haya más transportes escolares o más transporte público. Estamos en muchos lugares céntricos donde el transporte público llega también perfectamente y quizá a los papás pedirles eso, que lleguen 10 minutos antes, a veces hay lugar a una o dos cuadras, bueno, tienen que tomar ese tiempo también. ¿Cuál es la sanción para los papás que estacionan en doble fila? ¿Se ha venido trabajando durante el año pasado? Lo hemos venido trabajando, la verdad es la misma sanción que la doble fila en cualquier lugar de la ciudad, que recordemos además el inspector de tránsito está autorizado por la ordenanza a retener el carnet. Esto es importante porque es una norma nueva y muchas personas la discuten. El inspector puede retener el carnet de una persona en doble fila, que tiene una constancia para que dentro de las 48 horas se presente ante el juez, regularice no solo esa multa, sino toda su situación y vuelva a tener el carnet. Así que a veces nos admiramos de otros países lo ordenados que son. Bueno, en otros países hay mucha conciencia, hay mucho control y hay sanciones duras también. Muy bien, bueno, hay que ayudar, Susana, al tránsito. Entonces, como así nos cuenta Clara García de la Agencia de Seguridad Vial, todos debemos colaborar y hay sanciones, claro que sí, para aquellos que no lo respetan. Cuanto más duras son las sanciones, más obedientes nos ponemos. Lamentablemente es así. Preguntale a Clara si es suficiente la cantidad de inspectores en Rosario para controlar el estacionamiento en doble fila, por ejemplo, que es uno de los problemas más graves que tenemos. En relación a eso, Susana, también teníamos que destacar que se estuvieron incorporando 38 inspectores más de los 140 que hay. La pregunta, Clara García, desde el estudio es si son suficientes la cantidad de agentes que hay. Bueno, creo que esta cifra, 38 nuevos hombres y mujeres para la inspección de tránsito en la ciudad, sumados a los casi 200 que hoy tenemos, son suficientes, pero tampoco podemos pensar que haya un inspector al lado de cada persona. Digo, creo que hay conductas que incluso tienen que tener una sanción moral. Nosotros nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a no fumar en los espacios cerrados y eso no requiere de un inspector en cada bar o en cada restaurante. También tenemos que respetar las normas de tránsito, controlarlas, claro, es nuestra responsabilidad, pero respetarlas porque forma parte de la vida en convivencia. ¿Pero vendrían bien quizás algunos agentes más? Lo que estamos haciendo también es sumar tecnología. Hoy por hoy la mayoría de los países del mundo tienen radares, tienen videocámaras. Yo lamento muchísimo que el Consejo Municipal hace un año y medio que nos tiene frenada la posibilidad de que en los lugares donde nosotros tenemos captura de imágenes, esa imagen sirva para sancionar. Digo, yo no puedo creer que un inspector nuestro que está en el centro de videovigilancia está viendo un contramano peligrosísimo, un doble fila, un giro incorrecto y no lo podamos estar sancionando. Creo que tenemos que subir ese nivel y entender, reitero, que los países del mundo que se ordenan también respetan que la tecnología es de control. Gracias, Clara. A ustedes. Bueno, Susana, de alguna manera yo diría que en muchos casos los rosarinos sobre todo somos hijos del rigor. Sí. Lo importante, bueno, en esto básicamente para destacar me parece que el cambio de hábito, el cambio cultural, tener más conciencia por el otro, bueno, es fundamental para tratar de organizar. Esto del tránsito, no solo para los papás que llevan a los chicos a la escuela, sino también por todos los que deben transitar por la zona céntrica y por el macro centro. Gracias, Belén. Hasta luego. Es cierto eso, lo del Consejo Municipal que tiene parado esta autorización para que se pueda sancionar las infracciones detectadas con cámaras de vigilancia. Eso es fundamental porque, claro, no puede haber un inspector en cada cuadra y el parque automotor de Rosario ha crecido muchísimo más que la cantidad, en proporción que la cantidad de inspectores que se incorporaron a la Municipalidad de Rosario. Pero la tecnología suplanta a veces eso. Lástima que no se pueda usar todavía, que no se pueda usar para sancionar, que es lo que efectivamente nos duele, cuando nos duele en el bolsillo. Ojo con eso, los inspectores están habilitados a sacarte el carnet si te detectan en doble fila. Importante. Fernando.